Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video chicos de nuestra serie de Maggie Potter y la suerte prometida Si son observadores en el canal tenemos un directo que estuve avanzando esta serie tal cual y conseguimos bastantes cosas interesantes Cayó un meteorito con la cual me pude hacer ya por fin la pistola que para acabar me salió letal, ya tengo el set completo de meteorito También estuve explorando las islas flotantes, conseguí globo rojo, dos espadas de furia de estrellas y mira esta me tocó asesino Pero bueno ya ves yo les digo o sea yo Terraria soy más clase melee que nada También conseguí estas otras cosas a su vez que por fin logré conseguir ya las botas de Hermes Pero ya las combiné en el taller de chapuzas que vende pues tal cual nuestro queridísimo amigo el goblin aquí está donde lo puse Y ya las combiné así que ya puedo volar también miren Bueno salió primero la tormenta de arena pero eso lo querían mostrar Que más que más cositas déjame voy guardando esto El castillo ya no está como ustedes lo recuerdan chicos ya avance muchísimo más que de hecho Pero es que tengo muchas cosas por hacer oye tengo un caos enorme en el inventario y ya no tengo espacio donde ponerlo Así que yo creo que voy a poner aquí uno, dos, tres cofres y aquí voy a poner todo lo demás que ya no vaya a utilizar Y también mira un mob me dropeó la canción de la lluvia chequen Y nunca mejor utilizado ya que pues está lloviendo evidentemente Déjame guardar también esas otras cositas que yo creo que va a ser igual chicos Voy a estar avanzando incluso en directo me la pasé genial las personitas que se pasaron Se los agradezco bastante de corazón Voy a, ¿me les mostraré el castillo o no? Nah yo digo que no Mira me quedaron pociones de gravedad Antorch ya tenemos bastantes Ahora te preguntarás Magui entonces ¿qué sigue? Fíjate que tenía pensado derrotar Bueno al de Boramundos no No sé por qué me quedé con el cerebro de Kutura Al de Boramundos ya está Técnicamente chicos seguiría ya derrotar a nuestro queridísimo Dirk Klops Ese nuevo enemigo que agregaron con la colaboración de Donne Start Together Entonces ¿lo hacemos o no lo hacemos? Esa es la verdadera cuestión Porque por mí mira el castillo todavía le falta empezar a mudar cosas Ah también en directo llegó el tabernero y mira lo pobrecito todavía sigue aquí atrapado Pero bueno más o menos estuve poniendo muebles Ya lo estoy extendiendo más el castillo No chicos chulada Les digo que al principio sé que mis construcciones no resultan ser como que Uh que maravilloso Pero conforme pasa el tiempo se logra También fíjate ya pasó navidad Maggi que amargada No 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 Pero hay que avanzar en la vida Ya me quité los guantes Este lazo también es de navidad Pero sí voy a andar con la armadura de meteorito Y nada más el salvavidas así para ver un poquito cute Para contrastar entonces Aunque pensándolo bien Fíjense que me va a tocar farmear piel de copito Cosa que mira lentes si tenemos Ya recuerden que para invocarlo necesitamos con el trasto de ciervo Bueno esa es la traducción verdad Al spanish Necesitamos piel de copito exactamente 3 Necesitamos lentes Y mineral carmesí o mineral endemoniado En este caso porque tengo corrupción Lentes si no estoy mal si debo de tener bastantes Lentes 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 Eh hola porque no tengo lentes Aquí están Necesito lentes Mineral endemoniado que lo debo de tener aquí abajo Aquí está míralo Ah no esto no No te lo puedo creer que tampoco tengo Porque tengo esa manía de todo convertirlo en lingotes Dios va a tocar farmear Pero mira va a ser interesante a la vez Porque requiero de explorar un poquito más el bioma de tundra No lo tengo muy explorado eh Así que voy a ir directamente allá Y espérate espérate Ah bombas Le compraré Si no Lo voy a comprar al demoledor A ver ven compadre Para hacer esto muchísimo más fácil De ir bajando en la tundra Y encontrarnos a los copitos Aunque espérate No si 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 Cosas mías chicos olvidenlo Cosas mías Déjame consigo Con 51 Yo creo que vamos bien Tenemos 60 de oro Tampoco no está mal Vamos a crearlas Inmediatamente Bomba Lapa Yo siempre le digo bombas de lime Suena más cool que bomba lapa Listo ya las tengo todas creadas Ahora si eh Por los veo chicos Voy a recortar ya este camino todo tedioso Cuando lleguemos allá Aunque fíjense que Estoy recordando Algo que me faltó decir Es que también el Deer Clops Puede llegar a aparecer de forma natural Aquí en el bioma de tundra Siempre y cuando Sea Este la tormenta Como esta Exactamente Puede aparecer de forma natural Pero Como soy magia No tengo tanta suerte ¿Verdad? Me voy a poner las bombas aquí Y vamos a empezar a bajar De golpe Y claro La puerta se me queda abierta Yo creo que ¿Por dónde bajo? Ah pues por acá Mira efectivamente Nice Ah y ni siquiera les mostré el castillo Fíjate Pero bueno Ya después Ah mira exactamente Aquí cayó el meteorito Todavía me queda un poquito Más de Claro magia Te olvida que no tienes alas Ni nada por el estilo Me faltó quitar un poquito El meteorito Pero yo Vi que ya iba Muy a tope ¿Sabes? Mira Altares Puede que haya De pura chiripa Minerales Que lo dudo Estoy dispersiando bombas aquí Cuando Ya vi que aquí en el mapa Puedo bajar ¿Sabes? Pero bueno Ya eso si lo voy a quitar Con el pico Que al cabo ya tenemos El de El demoniado Aquí No hay minerales Déjame sigo por acá abajo Por favor Siempre están los copitos Ahí molestando Y ahora no hay Y también O sea la probabilidad De que me lleguen A dropear su piel Según yo No es algo común Que te suelten la piel O sea que digas tú Cada vez que matas un copito Te suelta su piel No Ya va como de probabilidad Pero ahorita lo averiguaremos No estoy viendo para nada Ningún copito Aunque mira Para el lado derecho También tenemos un poquito Más de tundra Hasta acá Lo malo de esta pistola Mira yo no tengo Nada de puntería Nada Claro Tengo efecto congelado Sí Bravo Aquí estás otra vez A ver Bajamos Y bajamos Oye que loco Los copitos siempre Están ahí Hostigándome A ver Este cofre Si lo abrimos No me lo iba a perdonar Si no lo habíamos abierto Deja Bajo Ay perfectísimo Compadre Excelente Ah Pues mira La suerte Está de mi lado Ahora necesitamos Este Cinco minerales Creo De monedas Mira aquí ya tengo dos Aunque también pudiera ser eso Fíjate Irme a la corrupción Directamente Para conseguirlos Este cofre si lo abrí ¿Verdad? Sí Sí fíjate que sí Ahora vamos a ir Hacia el otro lado Que al cabo Ya aquí no creo que haya Ah No manches No te la puedo creer La suerte El destino Gente Quería que matáramos Al Dear Club Hoy Aparte porque tengo Esa emoción No lo he derrotado De forma Natural Por así decirlo Porque la vez que lo quise Derrotar Fue en el tutorial Que les traje Todo acerca de él Y pues no tenía Lo hice con la Zeny Ya saben que con la Zeny Es puré de papa La verdad Cualquier enemigo Uy Si es que no me mato ¿Verdad? Listo ¿Verdad? Sí mire Ya tenemos todo Para tenerlo Ahora necesitamos El altar Endemoniado Para poder hacer Nuestro queridísimo Invocadors Ojo Que ya vamos a llegar Al inframundo Mira Obsidiana También andaba Buscando obsidiana Bueno Yo creo que me voy a salir Mira ¿Sabes qué? Me voy a llevar este Y mira otro corazón Esto no fue nada en vano ¿Eh? Ahora sí Vámonos Uy La trampa Sí ya Vámonos a la casa Para ir a La corrupción Rápidamente Estaba del lado izquierdo ¿Verdad? Creo que sí Yes Aunque ¿Sabes qué? No hice ninguna arena Ni nada por el estilo Yo creo que así Me voy a enfrentar Tal cual Al A nuestro queridísimo amigo A ver cómo me va Mira voy recolectando estrellas Perfecto Creo con este Oye aquí abajito Está un altar ¿No? No te mates Maggie Sí mira Aquí están todos Perfecto Aquí está Mira Trasto de ciervo Ay Y lo malo es que Nada más Tengo Este Un intento ¿Eh? Nada más tengo un intento Porque no logré Farmear más Pero yo creo que Igual eso en directo O fuera de cámara Lo hacemos Que por cierto chicos Los viernes Por si no vieron el directo Y no escucharon Lo que comenté Los viernes Van a ser Específicamente Para hacer streams Aquí en youtube Ya sea que esté Haciendo de Don Star O de Graveyard Keeper O incluso de Terraria Que son las series Que tengo aquí activas Ya que En la otra plataforma Morada Hago streams Literal Pues de muchas cosas Lo traigo más variado Que aquí en youtube Entonces quise dejarlo Así Fíjate como que La exclusividad De cosas del canal Aquí en youtube Por si quieren acompañarme Nada más que estoy pensando Seriamente Si el viernes Jugar un ratito En el mapa De la comunidad Que tenemos De hecho también Tengo un video Donde dije que Que tenemos Un server Por así decirlo Mira es que me encantó Chicos déjenme Les presumo un poquito El castillo Como va Me encanta Como queda La combinación De la madera De palmera Fíjate Me gustó bastante Se lleva muy muy bien Por si también quieren Aplicarla Ahora sí No tengo Nada 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 Para poder Enfrentar a él Creo que de día También se puede No te la puedo creer Ay dios Chicos Pues ahorita Nos vemos Cuando vuelva A llegar A la tundra Para la siga Decir que Creo que de día También se puede Invocar El Dricklops Y sí De hecho En el video Creo que lo invoqué De día O sea No tengo que esperarme Exactamente A que sea de noche Ay Pero bueno Ahorita Yo creo que se hace De día En lo que llego Otra vez A la tundra Dios mío ¿Por qué soy tan feil? Listo chicos Llegué Y mira Voy a ponerme En el espejo Ahora sí Aquí abajo Y sabes qué No traje Pociones Ni nada Por el estilo Literal Solamente Estoy yo Contra el Dricklops Bueno Vámonos Viene acá Del lado derecho Qué hype Tú Uy Dios mío Usted va a decir Hola Hola Amigo Amigo No te la puedo creer Es más hardcore De lo que yo pensaba En serio Sí Ya ahí no le puedo hacer daño Se recupera vida O no Oh su madre Hay que esquivar Oye Es muy diferente Traerlo No chicos Ya valió que eso A ver compadre Vente para acá Vente para acá ¿Cómo le hago? ¿Cómo te lo hago? Uy Neta se va a quedar ahí Uy Las manos Sí ¿Verdad? No 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 Y vienen para acabar Estas también No gente No gente Está muy hardcore esto Y más porque Sí mira Estoy muy lenta Aparte ¿Verdad? No gente No no Misión fallida Eh Voy a tener que sí Preparar una arena Más o menos Y le Eh Es que es fácil Cállese Le estoy diciendo que Es la primera vez Que me enfrento a él Apenas estoy viendo Bien como está todo Oh su madre No ya morí Adiós Arriba Derchi Arriba Derchi Exacto Ya Sí ya No te la puedo creer Oye Pero está bastante Interesante La técnica Que maneja Oye Se va Ah En serio No desaparece Oh my goodness Eso me gusta No desaparece Hasta que lo mate Déjame Llevo la poción De espinas ¿Qué más me llevo? Poción de arquero Pues no No puedo No tengo poción De magia No Déjame Voy otra vez Rápidamente Fíjate que Esa no me la sabía Eh Cada día Se aprenden Nada más cosas Déjame Voy rápidamente A la tunda Otra vez Mientras que Se me va Recuperando La vida Es que Mira Nada más Tengo las De 50 O sea Que asco O sea Que prepárense Chicos Para ver Un Multiverso De Un Maguiverso Que voy a estar Muriendo Yo creo Una y otra Hasta que Por fin Lo pueda Derrotar Pero Qué padre Oye Yo pensé Que iba a Desaparecer Como Recuerdo Un enemigo Que no Se vaya Si te mata El ojo Se va El muro De carne Ni se diga Pero Este carnal No Es como Que Para Qué Me Despertaste Míralo 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 Como Lo que Ahí Exactamente No le puedo Hacer Daño Es que Sabes Qué Eso Lo malo Me Congela Me Congela A su Madre Espérate Cálmate Un Mes Uy Y luego Ayer No le puedo Hacer Daño Y luego Me voy A venir Para acá Ni modo Tabernero Uy No te la puedo Creer Que sí Me dio Uy Es que Las Estas Cosas Ay No te la puedo Creer No te la puedo Creer Cuántas Veces De una vez Vayan apostando A los comentarios Cuántas veces Me va a matar Hasta que Lo logre Derrotar Sabes Uy Uy Es que También es Como que Tenerle Su sana Distancia Al Brother Exactamente Mira Por las piedras Porque de lejitos Más o menos Si las puedes esquivar Ya Vato Déjame hacerte daño No manches Me piso Ah Y luego no me tomé La poción Válgame Es más Es más Es más ¿Sabes qué? Espérate Recupérame la vida Carnal Recupéramela Sanar Listo Gracias Eh En serio No tengo Pociones Grandes No Mira Ya casi lo llevo A la mitad De la aldeer club Se puede ¿Dónde estás Compadre? Ay Ya te vi Ay Es que también No lo puedo Atacar Es que ¿Sabes qué? Yo creo que Ahorita es eso Debo de enfocarme En esquivarle Todo Por ejemplo Aquí mira Ay 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 Espérate Me agarró Como puerco Tú Espérate Un mes Dios Mío Tus piedras Preciosas Carnal Tus manos Gedion Están bien Dios Espérame Muy bien Ahí me espero Le esquivo Los golpes Que al cabo No le puedo Hacer nada Ay Aguántame No Dios Dios Mira Ahorita creo que Ya le estoy bajando Un buen de vida Ya al menos Va un poquito Más abajo De la mitad Ya Yo digo que Si me mata Esta A la otra Ya lo puedo Llegar a matar Eh Si mira Sin problema Lo malo Es cuando Me da El debuff De lento Oh su madre Corre Bájale 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 Ay Dios Ya No te la puedo Creer Ya perdí Las cuentas Cuentas Me han matado Ya perdí La cuenta Y mira Fue lo malo Por no hacerme Una plataforma Y prepararme Más Pero mira Me gusta Madre masoquista Listo Vente carnal Ya Ya de hoy No pasas Ya otra vez No me vas a matar Ya te tengo que matar Yo primero a ti Ya por favor Ya No carnal Espérate No te la puedo creer Maggie Pues métete pues No te la puedo creer Que vamos a meternos aquí Eh No compadre Espérate Espérate Ya Está un golpe Está nada Ay excelente Sirvi Que Sirvi club La traducción Está bien rara Prefiero el dir club Ay Dios A ver que me dio Aparte de la destrozada De mi vida De verdad Tenía mucho Que no moría Así con un jefe El trofeo No este Si lo voy a presumir Carnal ¿Dónde lo pongo? Aquí En la chimenea Obvio Amigo Casual Casual Había olvidado Fíjate El objeto Mágico Que me daba Ya tengo Dos Perfectísimo Mira Quiero que llegue Un Espérate Déjame Quiero todas las lápidas ¿Murí nada más Tres veces o qué? A ver Una Dos Yo la que estaba Arriba de mi casa Pero creo que por acá Me mató Si no Mira aquí hay moneditas Ah pues no No ¿A poco Nada más Me mató Tres veces? No creo eh A ver Deja por aquí El tornado Ven chiquis Ah está bueno Y luego Lo sigue El enemigo Si mira Creo que Nada más Morí tres veces Pues está padre También esto Carnal Ya se quitó La época de Ay sabes Que este vato Me está dando Ansiedad Ya carnal Por favor Lárgate de aquí No te quiero ver Gracias Así Y luego agarro el hacha Y así Listo Dios Es bárbaro eh La verdad Aquí chicos Déjenme los voy comentando Les voy a dar un tour Por mi castillo Lo que tengo pensado hacer Esta va a ser la zona De la taberna Ah me vas a dar una cerveza ¿O qué? Me la merezco ¿Cuánto cuestan? Una plata Ah me la merezco Compadre Vámonos para adentro Veo lo mejor El ataque cuerpo a cuerpo Pero usa la defensa Este ¿Qué te voy a hacer? Sí Aquí voy a hacer como Mi mini taberna Me gusta Como se ve Aquí No sé ¿Qué voy a hacer? Aquí voy a hacer Como la zona de estar Voy a poner Silloncitos Librerías Acá No sé si hacer La Mi habitación Junto con un baño Y aquí Pues voy a hacer La entrada principal ¿Sabes? Aquí también falta Ponerle la pared Voy a poner Igual unas cuantas Sillitas Decoraciones Flores Aquí también el castillo Lo quiero decorar O sea esta va a ser la taberna Y a su vez Una cocina Y sí Aquí voy a hacer mi baño Y mi habitación Y aquí es donde dices Oye Maggie Y luego tu sala de cofres Y todo ese business ¿Qué onda? Qué buena pregunta Yo digo que eso Va a estar acá Voy a hacer otra construcción aquí Porque yo les dije Me la quiero rifar Con la construcción Si en Gajoland Llegué a construir Aquí quiero construir Muchísimo más Se los prometo Y pues sí chicos Esos son los planes Que tengo a futuro Aparte que A ver Aparte como les digo Me siento muy muy realmente Hypeada por esta serie Estoy muy entusiasmada Y de nuevo Pues una disculpa chicos Porque sé que esta semana Solamente tuvieron Dos videos Pero Fue por el hecho De que ya regresé a la escuela Carnal O sea Ya regresé a la escuela Me consume bastante tiempo Y luego aparte Pues porque Me dedico yo a otras cosas O sea Si trabajo Y todo el business Aparte que esto Los videos de youtube Aunque también muchos No lo vean así Es trabajo gente Es trabajo Estarse quebrando La cabezota A ver que les traen Por ejemplo En directo Ahora sí que fue En la plataforma morada Estuve probando Un mapa Que le puse Ahí la miniatura Que no apto Para claustrofóbicos Porque literal El mapa Es solamente De aquí Hasta acá Y ya O sea No puedes Abrir el mapa Y venirte acá A los lados No Es solamente Lo que se ve En el monitor Y hacia abajo Nada más Entonces Está bastante interesante Simplemente Ponganse a pensar Cómo vamos a derrotar El muro de carne En este simple espacio ¿Sabes? Entonces Pues sí chicos Pero bueno chicos Hasta aquí voy a dejar El video de hoy Espero que les haya gustado Todas mis muertes Ahí a lo desgraciado Y sin nada más que decir Nos vemos en un próximo Videito O stream Bye bye Música 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 Música